Es interesante que la gente va a poder observar o vivir la experiencia de esta gira desde diferentes ángulos y sumergirse también en lo que es el proceso creativo, lo que va detrás de armar un show como este, de esta magnitud, el trabajo en equipo que requiere, las horas infinitamente largas que hay que invertir y todo el esfuerzo. Simplemente para arreglar mis canciones, dediqué dos meses en poder darle una nueva presentación a canciones como Estoy Aquí, canciones que son clásicos en mi repertorio, pero que quería de alguna manera inyectar una nueva vida. Y la soledad se me clara...